Independientemente de que se la dé bien o mal, ¿qué tipo de juego es lanzar un boli a lo lejos con una paleta, macho? O sea, el premio debe ser llevarte el boli a casa y la posibilidad de dar azotes en el culo al perdedor con la paleta, ahí. Desde luego. Es que hay unas fiestas más raras por ahí. Pues no has visto nada. Si nos pusiéramos a hacer turismo por los pueblos, veríamos cosas más curiosas todavía. Bueno, conectamos con nuestra reportera Maite, en Chinchilla de Enmedio. Hola, Maite. Pues sí, estamos en las fiestas de Chinchilla de Enmedio, donde es muy popular el lanzamiento de escupitajo al tonto del pueblo. Y para esto necesitamos, claro está, el tonto del pueblo y un poco de caraspea. Venga. Madre mía, qué puntería en todo el ojo. Voy a probar yo. Gracias, Maite. Vamos a buscar a otro de nuestros reporteros, que está en Villa Redonda de Arriba. Hola. Efectivamente, aquí lo más tradicional es la fiesta del tonto embolao. A continuación vamos a probar a encenderle los cuernos al tonto. ¡Ahí va! Vaya, parece que nuestro reportero se ha metido de lleno en la fiesta. Y conectamos ahora con Miravete de la Sierra, donde se encuentra nuestro último reportero. Hola, estamos aquí a punto de asistir al lanzamiento del tonto del pueblo desde el campanario. Bueno, señor alcalde, ¿cuándo viene el tonto para lanzarse? Correcto, el tonto está viniendo ya. Lo que pasa es que no tiene usted malentendido, joven. El tonto no le tira. ¿El tonto es el que tira? Es el que tira. Bueno, ¿qué es lo que tira? A ver a lo que tira. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Ah! Bueno, y hasta aquí lo que sería el lanzamiento del tonto al pueblo desde el campanario. El tonto de lo que está al lado. Es que dependiendo del pueblo en el que estemos da miedo ir a sus fiestas. ¡Adiós! ¡Adiós!